Bermeo Urdeibay recibió ayer la Corona CaixaBank. Los Chos, tras ganar tres ligas consecutivas, se quedarán con el galardón en propiedad por segunda vez. Los Bermeo Tarras, tras ganar las dos banderas del fin de semana, han conseguido hacerse con 14 banderas esta temporada, marcando un nuevo récord. El pueblo de Bermeo recibió al anochecer a sus campeones y todos los integrantes de la Vouvizcaya pudieron recibir el calor de su afición tras una temporada histórica. ¡Gracias!